Yo decido hoy cuidar mi salud y mejorar mi carácter y mi forma de pensar Desde hoy voy a cambiar, nada me lo impedirá, de ser sano es mi meta desde ya Mucha agua tomaré, un deporte jugaré, muchas frutas y verduras comeré No me voy a desvelar, pensaré antes de actuar y en mi rostro una sonrisa severa Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor Desayunaré muy bien, mis dientes cepillaré, un oficio alegremente aprenderé Y en momentos de dolor, yo no perderé el control, pues confiado estoy que siempre sale el sol Pobre gente yo seré, excelencia mostraré, mientras tenga vida yo cooperaré Siempre voy a respetarme y también a los demás, y a mi mundo sin dudar voy a cuidar Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor Ser sabio y estoy que siempre hay que hacer del mundo un lugar mejor De un lugar mejor mejor, un lugar mejor Gracias por ver el video